Buenos días gente surfer hoy miércoles 7 de septiembre del año 2022 la tabla de marea según la marina de guerra del perú punto com llega gracias a los pichos de pizzería la pietra lo mejor en pizas y pastas en todo el norte del perú chimbote pacasmayo y pines de hoy día habrá cuatro mareas la primera marea alta ya pasó 2 de la mañana con 5 minutos mientras que la próxima baja está haciendo 8 de la mañana con 55 minutos una altura de 16 centímetros o las de 90 centímetros con dirección sur oeste un periodo de 16 segundos con viento de 14 kilómetros por hora con dirección sur sur oeste y con 728 de energía con tres estrellas la próxima marea alta está siendo una de la tarde con 45 minutos una altura de 71 centímetros o las de un metro con dirección sur oeste un periodo de 16 segundos con viento de 23 kilómetros por hora con dirección sur y con 631 energía con dos estrellas la última marea baja está siendo 7 en la noche con 35 minutos una altura de menos 7 centímetros o las de metro 30 y con una energía de 746 con una estrella la temperatura del agua es 14.9 grados centígrados como tú ves brother la playa está sacando su olita no está pequeña pero está formadita está como para divertirse pues no tiene periodo la altura lo tiene mucho pero tiene un poco de potencia hoy día la puesta el sol será 6 de la tarde con 16 minutos y anochecerá 6 de la tarde con 37 minutos directamente desde la playa el faro pacalmayo perú chinaco repos para el mundo entero gracias gente ser fe los quiero mucho los espero aquí en el faro de pacalmayo a surfear una de las zonas izquierdas más largas y potentes del planeta y aloja aloja gente linda los esperen el faro